estaba mal con antes, te dije vamos a jugar no, si de a dos no va no, te dije de a dos no va después dije bueno, si está bien ¿qué? después dije bueno, está bien y bueno, si está bien vamos a jugar pasaste nueve para esa mierda, dije bueno vamos a tank playground, me conecté se me desconectó, hice el server bueno, estaba, te pregunté vamos a jugar no me respondí y me fui ya está muy poquita lo tuyo me chupo un huevo y soy hipócrita muy poquita lo tuyo así no se baja de peso no, boludo, el mejor chiste ¿qué cosa? está desinflando este ¿quién? ¿quién, boludo? no sé quién bueno, no me contesté no, flaco ¿qué persona hay, boludo? no, no sé, qué sé yo el gordo ¿qué gordo? por de todo y el único es a vos, me parece bueno y papi va a jugar antes una triple chair voy a jugar con dos carlitas una hamburguesa parcheo carlita de carne de repollo carne de grasa de chancho dale, gastón, no la gata se hace rogar se está jugando ya está, ya pasó pero pará, pará, pará dejame terminar dejame terminar dejame terminar porque si te pone goloso termina flaco escuchá no te vas a robar, hermano sabe que va a jugar o sea, es obvio no te vas a robar no, no te voy a dar la satisfacción chau ¿puedes decir? nada no, ya no, ya no si te pone goloso termina flaco no creo que te responda nada ni que entre nada, no, ya está ya está, ya está ya está, me gusta, boludo es como Greek Godex este gastón, boludo ¿por qué? porque es así lo boludea una banda se hace rogar y después vuelve y lo voy a llamar a la tienda eso es el plomo o me va bloqueando a la tienda una ala dos o lo tiene en silencio ¿eh? ah, bueno, pone en silencio sí, me parece que lo puso en silencio porque está buen punto